Desde el año 1986, más o menos, vengo integrando distintas comisiones de bomberos voluntarios, soy asesor del presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, hemos recorrido muchísimos cuarteros en toda la provincia y nunca nos hemos encontrado con situaciones como esta. ¿Por qué? Porque esencialmente la gente sabe que presta una colaboración de buena voluntad. Ahora, si después por cuestiones personales se mezclan las cuestiones personales y se quiere causar un perjuicio que en definitiva no se causa a una persona, se causa a una institución, es realmente lamentable. Y yo creo que es improcedente en derecho. En este caso en particular nosotros tenemos algunas cuestiones que se han dilucidado con una prueba muy clara y contundente cuál es que esta mujer alega, por ejemplo, en una etapa de sus reclamos haber sido empleada y era a su vez integrante de la comisión directiva. Entonces yo me pregunto, ¿cómo hace uno para reunir el doble rol de empleado y de patronal? Bueno, eso es imposible, ¿no es cierto? Sabemos también que ha argumentado la existencia de una documentación que extrañamente es una documentación desaparecida de los registros oficiales de bomberos, como si hubiera una confabulación o algo por el estilo para tratar de demostrar con la apariencia de un acto que no es el que realmente existió que existía una relación laboral. Este es un juicio largo, se cumple con todas las etapas que se deben cumplir. Hoy estamos en la etapa de instrucción, es decir, de recolección de la prueba, que fracasó la primera instancia conciliatoria y se culminará esta etapa, se llegará a una nueva etapa conciliatoria y si no hay ninguna conciliación de intereses, se seguirá con la vía del juicio por la audiencia de vista de la causa ante la Cámara de Trabajo de la Ciudad de Río Cuarto, que es lo que corresponde.